Una anciana se despierta después de una cirugía de labioplastia, abre los ojos y ve dos hermosos ramos de flores. Le pregunta a la enfermera de dónde vinieron. Uno es de su esposo, está muy contento, y el segundo ramo, de los padres del pequeño Juanito de pediatría agradeciendo por las nuevas orejitas.